Hola chicos, hoy voy a grabar un vídeo bastante interesante ya que voy a hacer un reto y el reto va a ser jugar partidas de Stumbleguys del desafío bestial, vale, para conseguir estos dólares pero voy a dejar siempre una ventaja de 5 segundos en todas las rondas que juegue, vale voy a ir de noob, me voy a quedar completamente quieto, haré 5, 4, hasta llegar a 0 y luego empezaré y a ver si consigo ganar alguna partida, comencemos con la primera bueno, ya estamos aquí, la primera partida siempre va a ser MrBeast Warhouse, ya que el evento es de este mapa así que voy a esperar 5 segundos, una vez llegue a 0, 5, 4, 3, 2, 1, ya venga, voy a comenzar 5 segundos más tarde que los demás, sí que voy a utilizar el emote de la patada la pelota no la tengo, así que aunque quiera no la puedo utilizar simplemente voy a utilizar el emote de la patada para intentar recuperar algo de tiempo porque voy, como veis, muy muy atrás, y a ver si conseguimos el objetivo a la primera de momento voy bastante fastidiado, si podemos recortar un poquitín de tiempo de momento hemos adelantado ya 4 jugadores, yo creo que con el nivel que tengo me será bastante fácil, pero, oye, de momento, de momento que tal, de momento que tal de momento fatal, bro, vale, pero, no, de momento bastante mal aún así voy a empezar a tirar algún que otro emote, como alguna patadita por aquí para recuperar algo de tiempo, ahí está, vamos a ver que no me caiga de momento no ha llegado nadie a la meta no sé qué está pasando, se me están cayendo los FPS o algo pero, se me acaba de caer solo el personaje al chocolate ya han llegado 9 jugadores, 10, puede que no llegue, chicos, puede que no llegue puede que pierda la primera, puede que pierda la primera la voy a perder, la voy a perder, la voy a perder, la voy a perder no, 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 vale, llegamos a la primera uf, súper justo, eh, súper justo venga, ya estamos en la segunda ronda over and under y esta vez va a ser muy complicado dejar 5 segundos, pero lo voy a intentar, vale, venga 5, 4, 3, 2, 1, ya, vale, más o menos he dejado un poquito menos de 5 he contado un poquito rápido porque realmente creo que no seré capaz de llegar así que he hecho un poquito de trampuskis, vale, pero no lo tengáis en cuenta porque realmente me gustaría poder clasificarme y creo que los acabo de adelantar prácticamente a todos o sea, me pongo, me pongo tercero, puede ser ya, le voy a pegar a este, lo siento, bro me hacen body no, me hacen body, bro no, 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 se devuelve el puño vamos a ver si podemos recuperar este monito no, me vuelve a pegar, bro, me tienen manía, eh me ven con lo de pro en el nombre y les doy envidia bro, no vamos a clasificar, no vamos a clasificar, no vamos a clasificar esto va a ser una auténtica pena para mí tiramos patada, no, no llegamos pues hasta aquí, vamos a probar otro intento, vale segundo intento, la anterior yo creo que lo podía haber conseguido lástima que me soltaron algunos puños y que no estuve, no estuve demasiado fino pero vamos a ver, ahí, ahí, me tenía que haber quedado quieto 5, 4, 3, 2, 1, ya vale, eh, me he dejado bastante tiempo porque creo que, que el nivel en estas partidas públicas es bastante flojo así que confío bastante en mi nivel y poder remontar cuidado por ahí ese plátano la primera suele ser bastante fácil así que confío bastante, vale, vale, vale recortemos un poquito de tiempo aquí la verdad que he apretado un poquito el culo porque casi me como esa valla vale, vamos a ver si podemos recortar un poquito de tiempo uy, 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 me caigo, me caigo, me caigo, me caigo, me caigo vale, 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 vale vamos a recortar algo de tiempo con este ventilador, ¿funciona? no, no funciona nunca ese ventilador es completamente troll, eh voy a volver a intentar, va let's go vale, ahora sí yo nunca voy por el pasillo no me gusta ir por el pasillo ese ya que me parece súper complicado voy a ir por la parte de la izquierda los ventiladores de la izquierda estamos ya en la parte final vamos a soltar una última patada los emotes de la patada me salen súper tarde han entrado 12 jugadores ya 13, 14, estoy fuera estoy fuera estoy dentro me dejó pasar me dejó pasar ese plátano de diamante, tío que bien vale, pues bueno clasificamos pero por la mínima no sé si no se quiso ese chico se despistó o qué pero estamos aquí estamos en la segunda ronda vamos a ver qué mapa nos toca ahora y a ver si soy capaz de conseguirlo ahora, eh venga, se ha quedado esto como un poco pillado no sé qué pasa se ha quedado pillado, chicos así que no sé voy a tener que se cayó el juego se me fue la conexión no sé qué ha pasado una pena voy a tener que volver a intentar chicos, tercer intento estoy empezando a perder la fe en este reto la verdad que no sé qué pasa si se me va la conexión o el juego va mal pero 5, 4, 3, 2, 1 ya vamos allá vamos a ver qué tal ahora si a la tercera va la vencida de momento tenemos que recuperar un poquito de tiempo así que vamos a tirar bueno, de momento no me tiran ningún emote pero uff, aquí me tengo que esperar, eh vale, 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 vale suerte que esta gente son bastante malos uy, uy, aquí me golpeo, tío uff, estoy bastante fastidiado, eh vamos a ver si podemos recuperar algo de tiempo por aquí voy a soltar una patada a ver si puedo molestar un poquito al resto de contrincantes coger el primer ventilador cogemos ya el segundo ventilador nos vamos para el bote vale, aquí ya hacemos patadita para recuperar algo de tiempo perfecto vamos para el trampolín estamos ya prácticamente en la parte final del nivel vamos bastante bien otra patadita por aquí para recuperar algo más de tiempo y esto si no me equivoco estoy llegando incluso de los primeros estoy llegando del cuarto oye, clasificado bastante fácil confío en que la tercera va la vencida a ver si a ver qué mapa nos toca en segunda ronda y a ver si somos capaces, ¿no? ya estamos en segunda ronda ya ha tocado Cannon Climb a ver qué tal solo pasan 8 jugadores venga 5 4 3 2 1 ya venga, vamos allá vamos a ver si recuperamos un poquito vamos a tirar el primer emote la primera patada por aquí para recuperar algo de tiempo vamos a ir por la parte de la izquierda del nivel vamos a ver si podemos utilizar algún que otro protip para poder adelantar cuidado aquí este balón voy a utilizar el primer protip aquí si me deja ahí estamos se me bogea un poquito la patada voy a ir por el muro de la izquierda si no me hacen body ahí está ahí lo tenemos yo creo que incluso voy a clasificar bastante fácil si no me equivoco vale 1, 2, 3, 4 y yo llego el quinto vale, perfecto estamos en la final estamos en la final y me toca Honey Drop como carajos me quedo 5 segundos parado voy a llegar al último nivel pero bueno el reto es el reto así que me voy a quedar quieto 5, 4, 3, 2, 1 me empiezo a mover ahora vale, pues estoy muy abajo pero bueno confío en mi habilidad y confío un poquito en la suerte también pero va yo creo que puedo vamos a ver si me administro un poquito bien las las fichas estas y soy capaz de esperar el tiempo suficiente para que vayan cayendo ellos es que estoy 3 niveles por debajo lo veo bastante complicado pero sería muy épico ya ha caído uno me está rompiendo todo voy a ver si le puedo eliminar rápido ahí está para que no me rompa todas las fichas ahí hay otro que también voy a intentar eliminarle no, 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 no me eliminó casi me elimina él se me complica muchísimo el reto se me complica muchísimo somos 3 jugadores ya abajo del todo voy a intentar eliminar a este a ver si soy capaz me estoy poniendo nervioso la verdad estoy bastante nervioso otro jugador se ha caído le he visto por el fondo creo que estamos todos 1, 2, 3 y yo 4 pues no sé si estamos todos los jugadores aquí abajo pues no lo sé ahora sí ahora sí que seguro que estamos todos los jugadores abajo otro jugador que se cae intento el puño lo fallo vale si le rompo aquí la gano vale solo quedamos 2 jugadores y creo que le he ganado 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 100% uh victoria tío vámonos que pedazo de reto tío que bien lo he hecho uh vámonos bueno chicos si te ha gustado el vídeo lo de siempre déjame un pedazo de like un comentario por ahí que te ha parecido el vídeo si quieres que hagas más retos porque tengo muchas ideas la verdad y creo que el tema de los retos puede estar muy guay ha salido bastante guay este vídeo me ha gustado mucho grabarlo lo he disfrutado mucho así que si te gusta mi contenido te caigo bien o lo que sea te pido por favor que lo compartas tío compártelo vale compártelo por whatsapp por discord por donde tú quieras tío pero compártelo con tus amigos tío para yo poder crecer un poquito en esta plataforma llamada youtube y poco más vale te quiero muchísimo gracias por apoyarme y como siempre digo chao chao chao